Bienvenidos a un domingo del siglo XVI en el que vamos a combinar un pequeñito concierto. A la gente que nos gusta la música del siglo XVI, pues nuestros conciertos nos gusta que duren más. Esto va a ser una píldora para aquellas personas que no han estado nunca en un concierto del siglo XVI. Que vean cómo la música de aquella época a mí por lo menos me llena de calma. Algunas piezas, otras piezas me animan. Las piezas me dicen cosas. Las piezas de esta época dicen cosas si sabemos escucharlas. Por eso tenemos dos profesionales. Y al igual que la gente del teatro Somos Amater, pues tenemos a don Ignacio Portillo, que ha tocado con numerosos grupos en muchos conciertos. Y a don Antonio del Carmen López. Don Antonio del Carmen López. Él viene de Murcia, él viene de Llin. Y por ejemplo, don Antonio, pues en la última, si no lo sé mal, estuvo en Beres Blanco. En la semana histórica de Beres Blanco, tocando con los mejores profesionales de este ramo. Por lo tanto, lo que tenemos hoy es un lujo. Es un lujo. Pertenecen al grupo 10 de la siglo de oro. Y vamos a disfrutar, ustedes, seguro, y yo, como un engano en una cochiquera. Un enano, yo soy de Jekla, de nacimiento, los nanos, los valencianos, son los niños. Como un niño en una cochiquera. Lamentamos que el concepto sea hacia arriba. Es porque hemos dicho, ¿cómo hacemos que la gente se sorprenda? Vamos a ponerlo fuera del escenario. Es porque el sol está dando allí, el tono de ayer se cayó. Y el sol calienta los instrumentos. Ellos pueden soportar el sol, pero los instrumentos no. Pero el sol cambiaría la tonalidad a lo largo del concierto. Y nosotros tenemos demasiado respeto hacia ustedes para que eso no ocurra. Sin mayor dilación, porque si no hay un sol, al final les va a quemar a ustedes. Los pongo y paso a don Antonio del Carmen para que les cuente lo que va a ser el concepto de hoy. Muchas gracias y bienvenido. Vamos a interpretar siete piezas con estos dos instrumentos. Ignacio toca... Tres instrumentos, perdón. Ignacio toca la viguela de cinco órdenes y el laúd del Renacimiento. Y yo toco la viguela de arco, que actualmente también la conocemos con el nombre de Viola da Gamba. El nombre de Viola da Gamba italiano, viguela de arco en español del siglo XVI. Vamos a presentar la primera, Mil Regrets. Esta es una canción que fue compuesta muy a principios del siglo XVI por Joscan de Pré. Y la tocamos porque era la canción favorita del emperador Carlos V. Sobre esta pieza se hicieron muchas versiones para viguela, para Viola, para Consort. Pero nosotros vamos a tocar una transcripción de la polifonía original de Joscan de Pré en versión de viguela de arco y guitarra de cinco órdenes. ¡Gracias! 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 Bueno, es una canción muy lamentosa la que hemos oído, mil recuerdos de una mujer que ha muerto y entonces la están recordando. Esto hacía alusión a la mujer del emperador Carlos V, a Isabel, que murió siendo bastante joven. Ahora vamos a tocar tres recercadas del gran compositor de viguela de arco, de violones, Diego Ortiz. Están fechadas en 1556 aproximadamente. Tocaremos una recercada sobre el bajo de la España, muy conocido en el Renacimiento, y luego dos recercadas sobre tenores. La primera sobre el pasamezzo antiguo, que era una melodía muy conocida en Italia y en toda Europa, y la segunda sobre el pasamezzo moderno. ¡Gracias! 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 Cuando murió Humberto Eco hace tres años, dijo que en su funeral quería que sonase esta pieza. Acabamos de tocar. ¡Gracias! 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 Ignacio va haciendo el bajo ostinado del pasamezzo antiguo en la pieza anterior y ahora cambiamos el pasamezzo moderno que está escrito el primero en menor y este en mayor, en modo mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y ya para acabar con este micro o mini recital, vamos a interpretar una danza, para acabar, jocosos, joyosos, es la danza ballet, y para ello nos va a acompañar una tambor marcándonos el ritmo que era fundamental en la música de la danza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.